Hola a todos, bienvenidos a este nuevo canal. En el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token de Shiba. Tenemos datos preocupantes acerca de la liquidez del token Shiba. Ahora después iremos con todos los detalles acerca de esa noticia porque la verdad que, como digo, es preocupante lo que vamos a ver ahora después para el ecosistema del token. Antes de arrancar, como siempre, vamos a tratar de analizar el precio que se encuentra actualmente en los 659. Seguimos estancados entre los 600 y los 700 y es que el token de Shiba actualmente carece de entrada de volumen para poder intentar levantar cabeza y estamos sufriendo una caída del 2,3% aunque parece ser que la liquidación en el mercado, como comentábamos antes, aún nos ha frenado aunque hemos visto recuperaciones en todo el mercado, pero quiero deciros que, cuidadito, porque esto no ha terminado aún y podríamos tener mayor liquidación en prácticamente todo el mercado porque vemos actualmente que está prácticamente todo de color rojo incluyendo a Bitcoin y a Ethereum. Bueno, pues como siempre, soporte y resistencia. Primero el soporte que está en la marca de los 547 y como resistencia la marca de los 776. Seguimos, como digo, sufriendo y estancados en esta marca de los 600, pero por lo menos parece ser que la liquidación, aunque la tuviésemos, no está afectando de forma significativa al valor del token de Shiba. Así que nada chicos, antes de arrancar, como siempre, os voy a recomendar Bitbubble, donde os van a regalar 10 euros de forma totalmente gratuita. Bitbubble es un intercambio holandés con sede en Amsterdam regulado y seguro y además cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa. Operan 27 países europeos con más de un millón de usuarios, o sea, quiere decir que no es un exchange pequeño y tendríamos un bono de 10 euros totalmente gratuito que se puede comprar con el criptomonedas y también es canjeable. Así que abajo en la descripción de este vídeo y también en el primer comentario fijado te estaré dejando el link de registro y también el link del vídeo en el cual explico paso a paso cómo conseguir esos 10 euros. Y tenemos la siguiente noticia que es preocupante para la comunidad porque fijaros, dice, la principal bolsa de Shiba Inu cae en mínimos absolutos en medio de la caída del precio de Shiba Inu. Bueno, lo que tenemos es problemas en la liquidez de ShibaSwap. Vale, según datos de IntoTheBlock tenemos una liquidez muy baja que actualmente pues ha tocado mínimos históricos. Se ha desplomado hacia los casi 22 millones de dólares y como dice aquí, dice, todo lo que pinta es un panorama preocupante para los inversores porque no sabemos hasta qué punto pues puede seguir cayendo la liquidez del ShibaSwap. Y fija, dice, en los últimos días la tendencia a la baja de la liquidez se ha acelerado notablemente. Dice, esta disminución se alinea con una caída correspondiente del 16% en el precio del token de Shiba que incluso alcanzó una caída asombrosa del 31% en su punto máximo. Junto con la desaparición del token, la liquidez en ShibaSwap experimentó una disminución del 9%. La verdad que es una caída brutal la que está sufriendo actualmente la liquidez de ShibaSwap en este caso y son preocupantes estas noticias, lógicamente, porque no son buenas noticias, son malas noticias para el token de Shiba. No es por meter food, no es por meter miedo a nadie, pero es la realidad, es lo que estamos viendo según los datos compartidos como siempre en la noticia que estamos viendo y son datos proporcionados por IntoTheBlock, que es una plataforma que rastrea las criptomonedas y nos da información valiosa. Y al fin y al cabo, estos datos, como digo, pueden acarrear mayor caída en el precio del token de Shiba. Bueno, de todas formas, ahora mismo, da igual que tengamos esta noticia, probablemente pueda seguir cayendo el precio del mercado porque vemos que no tenemos nada claro el rumbo del mercado. Lo que sí está claro es que los precios están estancados, a pesar de la caída, pues no hubo una fuerte recuperación. Al igual que hubo una fuerte caída, mejor dicho, no hubo una fuerte subida en el precio o recuperación y lo que estamos haciendo ahora mismo es seguir jugando en precios muy bajos. En los 660 podríamos caer perfectamente. La siguiente caída, si es que la tenemos, puede que la tengamos, hasta la marca de los 545 sería bastante bueno porque caeríamos por debajo del soporte y ahí ya sí que estaríamos entrando en una recesión de dos años, incluso, bueno, ahora mismo ya hemos entrado en una recesión de dos años, podríamos incluso estar bajando a precios preocupantes, muy preocupantes para la comunidad del token de Shiba. Y fijaros, tenemos 282 millones que se han quemado en una semana. Fijaros, dice que a medida que la tasa de quema cae un 93%. Los datos preocupantes no solamente acerca del precio, sino también tenemos datos preocupantes acerca de las quemas, por ejemplo, también. Y aquí, prueba de ello, tenemos que la tasa ha caído casi un 100% en los últimos 7 días. Así que, bueno, pues son todas buenas noticias, malas noticias no son buenas noticias para el token de Shiba. Esperemos que llegue la calma porque la verdad que estamos pasando por un momento bastante amargo para la comunidad del token de Shiba. Así que nada, chicos, espero que hasta el vídeo os haya gustado. Dejadlo por solo un like y nos vemos en el siguiente vídeo.